No te quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana, con Cristian Farías, en DboxRadio.com. Ya estamos de regreso entonces haciendo tarea de tecnología acá en DboxRadio.com. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, tenemos perfil en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, hasta en LinkedIn nos pueden encontrar donde van a estar revisando toda la información de los entrevistados que han pasado, no solamente por tarea de tecnología, sino también por el resto de los programas de DboxRadio.com. También las futuras entrevistas, lo que se viene en este año 2022 que recién comienza. Nosotros estamos conversando con Paula Alegría, jefa de la Escuela de Desarrollo Social de AIEP San Felipe, porque allá se generó una aplicación de estimulación temprana, pensada en los niños más pequeños de la casa, con la idea de fomentar obviamente su lenguaje y sus habilidades comunicativas, no tan solo orales, sino también expresivas y en general. Pero quería profundizar contigo, Paula, respecto a varios estudios, sobre todo informes que hablan de posibles retrasos en el lenguaje debido a la pandemia. Obviamente, muchos de los niños pequeños no han interactuado con otros debido al confinamiento. En nuestro país, por ejemplo, vivimos casi 10 meses de confinamiento total, por lo tanto, muchos se conectaban solo a través de Zoom, realizaban actividades a distancia, pero esto habría generado una serie de complicaciones en cuanto a cómo relacionarse y cómo también ir potenciando sus habilidades comunicativas. ¿Se puede realmente responsabilizar a la crisis sanitaria debido a estos problemas? Y sobre todo, ¿cómo hay que enfrentarlo? ¿Qué señales hay que tener ahí mucha atención para que los padres sepan si su hijo puede presentar alguna dificultad, alguna complicación o sencillamente un trastorno en el lenguaje? Fíjate, Nicolás, que yo leía hace un tiempo que el efecto en los niños de la pandemia tiene mucha relación con los efectos que produjo la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, no solamente en el lenguaje tiene que ver con respecto a nivel socio-efectivo, ¿cierto? A nivel cognitivo, ¿por qué no? Eso ya lo verán los estudios más hacia adelante. Pero no podemos dejar de, no podemos taparnos los ojos, toda vez que los profesionales que trabajamos en eso sabemos la importancia de lo que son los aspectos ambientales para el normal desarrollo del lenguaje. Todos nacemos con, todos nacemos con una capacidad intrínseca, ¿cierto? A nivel fisiológico, morfológico, que nos lleva a desarrollar muchas habilidades cognitivas en esta hora, en la hora de la comunicación, por ejemplo, que tiene mucho que ver porque nos relacionamos, ¿cierto? Con gestos comunicativos nos relacionamos con el habla, nos relacionamos nosotros los seres humanos así. Y obviamente tiene efectos. O sea, yo creo que si están haciendo estudios en este minuto, que sanan luego. Si yo no los desconozco, yo no los voy, no puedo, no puedo abstraerme de aquello. Pero sí hay mucha restricción en el vocabulario de los niños. Restricción porque generalmente cuando nosotros llevamos a los niños al jardín, las tías del jardín, que son profesionales, ¿cierto? Que tienen la primera infancia, saben el cómo relacionarse, saben qué palabra ocupar, saben, los chicos están creando autonomía, ¿cierto? Están creando hábitos, rutinas. Y obviamente eso desarrolla aspectos cognitivos, ¿cierto? Importantes. Por lo tanto, yo creo que efectivamente va a haber algún efecto en el ámbito del lenguaje verbal, el lenguaje comprensivo, ¿cierto? Y sobre todo en el ámbito de la comunicación. Nosotros en este minuto no estamos comunicando a través de una pantalla efectivamente, pero generalmente se restringe la pantalla al uno a uno. En cambio, cuando estás en el curso, en una sala de clase, tiene que nuestro cerebro empezar a definir y a poder focalizar, ¿cierto? La tensión en uno. Pero esto ya me lo facilita, te fijas, y sobre todo en la casa que está todo calladito, ¿no? Los niños están en clase, estamos todos ahí pendientes. Pero yo creo que efectivamente la restricción del vocabulario, tanto de que nosotros compartimos a nivel social, porque somos seres sociales, ¿cierto? A nivel social, a nivel de mediación que tienen las tías, a nivel de los papás que también a lo mejor en la casa no logramos todavía entender lo importante que es aportar tiempo en conversaciones, tiempo en afectividad, etcétera. Yo creo que sí, efectos va a tener, pero esperemos que podamos pasarlos pronto, pronto. Paula, ¿y qué tipo de señales pueden estar atentos los padres por posibles problemas en cuanto al lenguaje o a la comunicación que pueden presentar los niños en la casa? Ahora que igual está desconfinándose todo, los niños están volviendo, por ejemplo, a compartir en los parques, se vienen las vacaciones. Entonces, quizás ahí es el momento, la instancia para detectar algún posible problema en este tema. Yo como mucho énfasis, mucho énfasis en edades tempranas. Tenemos chiquitos que han nacido en pandemia y están ya cumpliendo un año, ¿cierto? O un año mes, algunos, ¿cierto? Entonces, es importante que la mamá sepa, esto que te hablé un poquito antes, los sonidos que emiten nuestro aparato fonarticulatorio, ¿ya? Cómo se van desarrollando las palabras, primero los sonidos, ¿ya? Los sonidos fonéticos, o sea, los sonidos de las vocales, ¿ya? Luego los sonidos de las consonantes, ¿cierto? O sea, es como estar pendiente de que él pueda acceder a los sonidos vocálicos que sean. Entonces, con repetición, los chiquititos no tienen nada que ver con la letra. Lo importante son aquellos sonidos vocálicos, importantes para la emisión. Luego los sonidos que emiten las letras que son consonantes, por ejemplo, la T, la diferenciación del punto. Entonces, las mamás tienen que estar muy focalizadas en dónde coloca el punto, dónde coloca la lengua para emitir el sonido. Eso tú buscas internet, ahora tenemos acceso a todo, no es tan restrictivo. Entonces, tú buscas internet y pueden colocar las mamás, pueden ayudarnos a los profesionales del área de la educación o del área de la terapia, ¿cierto? A poder hacer que el bebé, en este caso niños de ocho meses, niños de un año, niños de un año o dos meses, puedan empezar a emitir las palabras, las letras, primero los sonidos, como se llaman en fonodiología los sonidos, de buena manera. Si tú tienes un buen contacto visual con la boca de tu bebé, te vas a dar cuenta inmediatamente que no se están ejecutando los sonidos como deben ser. Entonces, yo creo que hay especial cuidado con la emisión de sonidos. Luego, ver los hitos del lenguaje, el hito, yo te hablaba mucho de los hitos, a los chermés, alrededor, las guaguitas necesitan los sonidos guturales, tienen que hacer, ojalá, ganar, 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 se llegan a veces hasta atragantar, ¿cierto? Haciendo sonido, que es lo normal, ¿cierto? A los ojos, qué sé yo. Luego del sonido gutural, es mucha la L, ¿cierto? El juego de la lengua, y eso es súper importante, a lo mejor con un poquito de manjar, colocarla alrededor de, bueno, cualquier cosa dulce, puede ser azúcar, no solamente manjar, pero puede ser algún dulce que los chicos puedan pasar la lengua por sobre sus labios para poder, la lengua es un músculo, por lo tanto, debemos desarrollarla, ¿cierto? El espejo, o con la mamá al frente, los sonidos de la lengua hacia un lado, hacia el otro, dentro de la misma boca, ¿cierto? Como el chico, así, ¿no? Así, esos sonidos son importantes, o sea, son movimientos linguales, donde los aparatos con articuladores son importantes entre los niños hasta el año y medio de edad. Muy buenos tips, yo no conocía eso, por ejemplo, del manjar, es muy interesante, porque obviamente, claro, estimula el movimiento de la lengua, que comience también a conocer su boca, cómo generar los sonidos, entonces, súper interesante ese tipo de detalle. Hay que recalcar que no solamente las madres son las responsables de esta tarea, los padres también tienen que estar ahí atentos a cómo se van comunicando los niños, sobre todo si están al cuidado de ellos, tienen que saber un poquito también, reconocer las necesidades que van generando a medida que van creciendo también. Pero nosotros tenemos otra intuición, los papás los dejan ser, no déjanlos nomás. Yo te digo porque ha tenido mucho tiempo familia con uno, ese niño regalón, no existe. El niño por parte del güey no regalón. Pero claro, esos tips son importantes, hacerlo, no solamente como terapia, como preventivo, yo te hablo mucho de la prevención, de que se forme parte del juego, además el contacto, la efectividad que se propicia entre madre, hijo, padre, hijo, entre la familia, con el niño, por supuesto, tiene mucho más valor, tiene un impacto más positivo. Claro. Paula, y ahora si nos vamos a un poco más, a otra realidad que se vive también, sobre todo con los niños que tienen trastorno espectroautista, se ha detectado que hay un alza también en los casos con este tipo de trastorno, y que también han tenido problemas en la atención, no solamente la atención pública, en los servicios públicos, sino también en cuanto al contacto. Obviamente la pandemia hacía que, no sé, el nivel de consultas fuese mucho más reducido o el tiempo de atención fuese menor, por lo tanto no tenían tanto contacto con esta sala de estimulación, por ejemplo, o el acceso también a los materiales. Se ha visto, por ejemplo, un aumento acá en nuestro país respecto a este tipo de trastorno a los niños con TEA, y sobre todo si un padre detecta o un profesional diagnostica a un niño con este problema o con este trastorno, cómo enfrentarlo, cómo estimular desde la casa, sabiendo, por ejemplo, que hay ciertas limitaciones, el contacto con quizás con algún tipo de tecnología, de plataforma puede ayudar en ese sentido. Hay un par de consejos para los padres con niños TEA. Ya. Primero, eso es algo muy sensible para mí, el hecho del trabajo con los niños autistas. Hablamos ahora del espectroquista. Tú sabes que la denominación o la no mezclatura de varios trastornos han ido evolucionando de acuerdo al paradigma desde donde los veamos. ¿Ya? Yo tengo un poco más de 40 años, entonces uno tenía pisado, cierto, el término autismo. Ahora hablamos del espectroquista porque más que a lo mejor la detección o algo hay aumentado el número del niño autista, lo que se ha hecho es que hay profesionales y hay instrumentos y hay más visualización de aquellos diagnósticos. ¿Se fijan? Y como esto del espectroquista, como su palabra lo dice, nos da un abanico de sintomatología asociada al autismo. Nosotros conocemos al autista clásico. El autista clásico, no sé si tú has tenido acceso a niños con esta dificultad. ¿Cierto? El autista clásico tiene cero conexión con la realidad, digamos, ¿cierto? Logramos conectarlo en algunos minutos, logramos como, en comillas, bajarlo, ¿cierto? En algún momento, como para hacer alguna intervención, pero cuesta mucho. Pero sí había un número indeterminado de niños que estaban diagnosticados de otra manera. Hay muchos niños que tenían el diagnóstico, tal vez, del diagnóstico y el niño era un niño del espectro, ¿se fijan? Entonces hay que poner mucha atención a las síntomas o a la sintomatología que nosotros podamos detectar. Lo más básico es cuando un niño es autista, ¿cierto? Tiene esta condición, ¿cierto? En edad muy tempranita, cuando nosotros estamos en el regazo de nuestra mamá, nosotros hacemos contacto visual, que es el primer acto comunicativo que tenemos con el entorno, ¿ya? Que es este contacto ocular, importante. El palpar, por ejemplo, el pecho de la madre cuando estás amamantando. El rol de la mujer es muy importante en la detección, ¿cierto? Porque son signos que tú ves, tu hijo sabe cómo se comporta al momento de... O hay muchos bebés que les cuesta mucho el acto del amamantamiento. Porque tiene que ver también con esto comunicativo, ¿cierto? Entonces, eso es el primer indicio en edad temprana. Luego, cuando los juegos son muy repetitivos, al niño tiene que tener este pensamiento mágico que habla la psicología, ¿cierto? De jugar y hacer cambio de rol, de jugar que es el hombre araña, ¿cierto? Que de repente es la víctima, de repente se pone el ladrón, de repente es la... Eso hay que tener porque el chico con autista, con autismo, perdón, hace juegos repetitivos y generalmente instrumentaliza otra cosa. Por ejemplo, para jugar con él juega con autitos mucho, ¿cierto? Con estos bloques. Nos tiene estas ideaciones de este pensamiento mágico que le llamamos al niño, que son los juegos simbólicos. Eso es otra, en otra edad, ¿cierto? En otra previa edad, entre los dos años generalmente. Y entre los tres años ya viene toda la instancia social. Un poquito antes de los tres, o sea, debe estar muy fortalecida la instancia de socializar con sus pares, socializar con sus mayores, ¿cierto? Si tú notas que eso no se hace o que juega, por ejemplo, juega en grupo pero juega solo. Se fija hasta cuando la pinta, pero él corre por todos lados. Claro. No más, sin sentido. Esos son síntomas, no sé, parte de la sintomatología que nosotros como papá podemos ver. Es cómo se involucra con el número en el ámbito social, con sus padres. En un cumpleaños nos podemos dar cuenta fácilmente. Ahora, el ruido, todo eso son, sí, pero no siempre se da que tengan, por ejemplo, la fotofobia, o que sean términos de luminosidad, ciertos términos auditivos que les molestan. Fíjate que en el caso no se da nomás. Y tiene que ver con este aspecto de no comunicarse. O son selectivos para la comunicación. Y se comunican solo con los papás, ¿te fijas? Y el papá instrumentaliza para que pueda, ¿te fijas? Entonces, son muchos. Hay que hacer un diagnóstico muy acotado. Y yo llamo que cuando se den esos signos, ¿cierto? Lo importante es conectarte con el profesional adecuado. Ya. ¿Cómo podemos, por ejemplo, saber cuál es el profesional indicado según cierta necesidad? Mira, generalmente la primera, la primera, que es difícil, ¿no? Pero el primer profesional más idóneo es la mamá. O la persona, la tutora, la que tiene finalmente, que hace la detección central, ¿te fijas? Luego de eso, finalmente, uno como mamá lo lleva al pediatra. Mira, y yo creo que hay que pasar por esto. No, no es como una ruta corta. Es como cadena. Claro, porque, pero ahora, supongamos que, efectivamente, los equipos están consolidados y tú puedas hacer una, en estos equipos multiprofesionales, tú puedes hacer una evaluación más sistémica. No que pase por uno, después por el otro, pero yo lo primero que recomiendo del pediatra, ¿cierto? Para que haga un, un screening, un diagnóstico, o una derivación, porque a lo mejor el diagnóstico no lo puede hacer. Él va a derivar a su, al profesional, pero quienes atendemos a los niños, bueno, pasa por el ámbito de la fonoaudiología, los terapeutas ocupacionales también hacen su trabajo, todos tenemos un rol. Este equipo que te digo yo está conformado por fonoaudiólogos, ¿cierto? Por el psicólogo, por el neurólogo, por la educadora diferencial que es que lleva, la que mantiene, ¿cierto? Por el terapeuta ocupacional. Entonces, ojalá llevarlo a ser que cuenten con ese equipo multidisciplinario para poder atender, porque no se focaliza solamente en un solo ámbito. Paula, y además de todas las técnicas que ya nos habías indicado para estimular un poco el lenguaje y la comunicación, ¿hay que tener algún tipo de cuidado especial con este tipo de niños o alguna forma de estimularlos de otra manera para fortalecer un poco este proceso de que comiencen a soltar, que comiencen a comunicarse de mejor manera? Mira, a mí la experiencia, yo trabajé en mi edad temprana con niños autistas, pero lo más importante es ver el diagnóstico. Yo, no hay como tips especiales, no es como una, no es como, no es lineal. Tenemos que conocerlo, porque hay chicos que tienen desarrollado, muy fuertemente desarrollado su ámbito cognitivo, por lo tanto pueden acceder a aprendizaje mucho más elevado que la norma, ¿te fijas? Pero hay otros que efectivamente tienen un daño cognitivo importante, entonces tenemos que conocer bien, tenemos que hacer mediciones, para eso los profesionales tenemos test que debemos aplicar para poder llegar a una evaluación, a evaluarlo, a tener un perfil de cada chico. Pero lo importante es, para el autismo clásico, ¿cierto? A lo mejor los cambios de rutina lo desorientan, la música muy fuerte, los sonidos muy fuertes, acabamos de pasar el año nuevo y estoy completamente de acuerdo con el tema de los fuegos artificiales, pero no solamente los fuegos artificiales, la contaminación afuera en las calles, la micro que atropea, ¿cierto? La moto que pasa fuerte, todas esas cosas, tratar de evitarlo. En general hay niños que yo, cuando pasaba eso y era muy agudo su dificultad, había que andar con taponcitos, que son desde la educación especial como tips, que él se le entregara a la mamá como que salir con taponcitos a la calle, por ejemplo, y le mejoraba el berrinche, le mejoraba el trayecto de la mamá de la que salía del colegio a la casa, pero lo más importante, las profesionales que están, la educación especial en Chile tiene muy buena formación. En la capital de la psicopedagogía, también muy buena formación, por lo tanto los profesionales saben cómo cooperar en cada caso. El llamado entonces está más que claro, mucha atención a las señales y también fomentar la estimulación de la comunicación, ya sea a través de juegos, de dinámicas, de elementos que están en nuestra casa, que están en contacto con los niños, pero también como esta herramienta digital, esta aplicación que fue desarrollada por estas estudiantes y también por este equipo completo de AYEP en San Felipe. De verdad, es una excelente alternativa que ya está disponible para Ander, pero muy pronto también va a estar comenzando a ser aplicada en distintas otras instancias, más allá del CEFAM, donde se probó ahí con los niños que fueron parte de este estudio. Paula Alegría, jefa de la Escuela de Desarrollo Social de AYEP San Felipe, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. De verdad, fue un gusto conocer más sobre el trabajo y el desarrollo de esta herramienta digital y esperamos que cuando tengan novedades sobre esta aplicación de esta app, vengan nuevamente acá a nuestro programa para conocer cómo está evolucionando y cómo ha ido mejorando también en este tema de la comunicación, que es tan importante. Gracias, gracias por la invitación. Obviamente te voy a invitar yo para fin de año cuando tengamos el estudio y podamos decirte que fíjate que pasó la prueba y podamos tener acceso con otro consultorio para poder ser aplicada. Yo agradezco enormemente este espacio, importante siempre, como te dije, informarnos, informarnos como mamá, como profesionales. Así que la gente se informe y es muy importante para nuestros chicos, nuestros críos. Así es, información y estimulación entonces. Ese es el llamado para todos los padres, los que están escuchando la radio a esta hora de la tarde. Vamos entonces a nuestra última canción acá en Tarea de Tecnología antes de despedir por el último bloque del capítulo del día de hoy. No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos D-Box Radio punto com.